¿Usted le dice si está apretado o no? Si está apretado le avisa para que la desapriete un poquito, que no le vaya a doler la cabeza. ¿No te duele la misma? ¿No te molestas? Dice, que agarran dinero para pagar. Le va a dejar a ver a mi mamá, dice. Por si le hayas que cuento y luego ahí el cordote. Le vale una vez, la luneo. Y llévale las cosas. ¡Gracias! 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 El que le ponía a mi primo en el... El que le ponía a mi primo en el mismo... El que le ponía a mi primo en el mismo... No, no recuerdo. No sé si está apretado, pero... ¡Poní Mickey! ¡GHy! ¡Es la miguelita! ¡Muede bien! ¡Bien! ¡Ama miguelita! ¿Sí? ¡Ay! ¡Sí! ¡Mamá, mire gente! ¡Mamá, mire! ¡Mamá, mire, mire, mire! ¡Suscríbete! ¿Es tu hermano? ¿Es tu hermano? ¿Es tu hermano? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bienvenidos a nuestro respeto a la celebración! Por favor no apaguen sus teléfonos celulares y que mantenemos el ambiente de oración para poder dar gracias por la... También recibimos a Nayeli acompañada por sus papás, Rolando Hernández y Catalina Quino. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! A Chaga del Camargo Fuerte el aplauso Ese es el chambelán de honor Damas y caballeros También un fuerte aplauso Para Jair Cruz ¿Dónde está fuerte el aplauso Para Jair Cruz Esta tarde También un fuerte aplauso Para Oscar Mejía También un fuerte aplauso Para Brian Chimal Fuerte el aplauso Para Brian También Soliciamo la presencia Del último chambelán Abraham Rodríguez Esa noche Esta tarde Damas y caballeros Estos son los chambelanes Un fuerte aplauso Damas y caballeros Para ellos Un fuerte aplauso Ahora si Damas y caballeros Cuando todos Todos juntos Gritemos En nombre de Itzel A ver dónde Itzel Itzel Todos Itzel Itzel Ahora si Estamos haciendo chambelanes También Esto fue la presentación Damas y caballeros De Itzel Y chambelanes Fuerza el aplauso Apenas estamos Iniciando Labores Esa tarde También Javier Brindemos un fuerte aplauso Para los papás Damas y caballeros Para los papás De la quinceñera Vicente y Marisa Cruz Un fuerte aplauso Sin ellos No se le valía Acabo esta Esta gran fiesta Damas y caballeros Ok jóvenes Seguimos anunciando Los padrinos Vamos a ver Dónde se encuentra El padrino Joel y Blanca Martínez Con ruido Buya O chiflido ¿Dónde están Joel y Blanca Martínez? No han llegado Ok ¿Dónde están Fausto Y Anabel Domínguez? Ahí están presentes Gracias Vamos por Tania Landeros Por ahí se escucha Creo Quien es hola Vamos por César Sánchez Tampoco Ok Yo me llamo César Pero no Sánchez Ok Vamos con Arnulfo Y Araceli Tavera Allá estamos Tampoco A ver este ánimo Esas palmas Cuartel Palmas Palmas Buenas tardes Y a ver esta bulla para la quinoquia que queda Y a ver esta bulla para la quinoquia que queda Y a ver esta bulla para la quinoquia que queda Y a ver esta bulla para la quinoquia que queda Y a ver esta bulla para la quinoquia que queda Y a ver esta bulla para la quinoquia que queda Y a ver esta bulla para la quinoquia que queda Y a ver esta bulla para la quinoquia que queda Y a ver esta bulla para la quinoquia que queda Y a ver esta bulla para la quinoquia que queda Y a ver esta bulla para la quinoquia que queda Y a ver esta bulla para la quinoquia que queda Y a ver esta bulla para la quinoquia que queda Y a ver esta bulla para la quinoquia que queda